Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy tuvimos un inconveniente en Facebook, el video salió en mi otra página de Guerreras del Cambio, no quedó en Ángeles con Endra y adicionalmente quedó sin sonido, no sabemos qué sucedió en Instagram, quedó perfecto, pero bueno, estábamos tratando de hacer una mejor transmisión a través de un computador, bueno, a través de muchas cosas y no quedó bien. Entonces, parte de mi compromiso es que a ustedes les quede aquí grabado, que aquí estén, entonces quiero que empecemos de nuevo, quiero darles la bienvenida a esta nueva transmisión en vivo que hacemos los martes. La idea es que quiero que me comenten qué han aprendido, si aplica lo que hemos visto acá y qué resultados han tenido en su vida. Es bien importante que ustedes tomen nota de lo que vemos, de lo que hablamos sobre los ángeles y les permitan ir teniendo cambios en su vida si lo aplican. Hoy pusimos un tema maravilloso que son los pasos para manifestar tus sueños, entonces vamos a hablar de 10 pasos para poder manifestarlos. ¿Qué es importante? Vamos a iniciar con nuestros sueños. Los ángeles nos han pedido que tomes una hoja, una hoja color violeta y anotes el listado de esos sueños, de esos sueños que tienes para estos nueve meses que nos quedan de nuestro 2019. Entonces vas a tomar una lista de tus sueños y vas a hacerlos de manera discriminada, completa, clara, lo más profundo posible. Vamos a colocar la mayor cantidad de detalles para que tus sueños se puedan manifestar. Y ahí cuando ya lo tienes claro, los ángeles dicen que la mayoría de nuestros sueños no se manifiestan porque no tenemos claridad, porque nos da miedo, porque vamos hacia atrás y hacia adelante. Ah, yo quiero lograr esto, pero no, no, qué miedo. Entonces vamos a ver ahora ya cuando tenemos claro nuestros sueños en esa hoja violeta, porque el violeta transforma y transmuta la energía que pueda tener allí acumulado. Vamos a ver esos 10 pasos para poder manifestar nuestros sueños. El primer paso es ser un maestro de tus emociones. Para ser un maestro de tus emociones tienes que tener tres acciones. ¿Qué sucede? Que los ángeles nos dicen que como es adentro, es afuera. Así que toda tu vida, haz una evaluación de tu vida. Mira cómo está tu vida hoy, qué resultados has tenido en tu vida. Y así puedes saber cómo estás por dentro. El cambio siempre lo tenemos que hacer por dentro. Y ahí está en esa parte donde los angelitos nos ayudan mucho, donde esa parte espiritual nos ayudan totalmente para poder lograrlo. Y vamos a ver que nuestras emociones me hacen quedar en donde estoy o me impulsan hacia donde quiero estar. Entonces vamos a ser un maestro de nuestras emociones y para esto vamos a tener tres opciones para cambiar nuestras emociones. La primera son los pensamientos. Entonces cuando empezamos a tener, a identificar nuestros pensamientos, vamos a ser consciente de lo que pensamos. Si tú analizas cada día que estás pensando, miras qué cantidad de pensamientos negativos tienes y qué cantidad de pensamientos positivos tienes. Entonces cuando ya eres consciente te das cuenta que viene un pensamiento negativo, lo paras y lo cambias por uno positivo. Entonces son pensamientos positivos, traen, crean emociones positivas. Pon algo diferente en tu mente, es lo que quieren los ángeles invitarte a hacer hoy. Y están nuestras palabras. Utiliza frases positivas, coloca esas frases de poder, esas frases que te impulsan, esas frases que te motivan. Yo le digo a la gente, saca el diccionario, entra a Google y busca esas palabras mucho más fuertes que te dan poder. Hay palabras que vas a ser abundante, vas a ser fuerte, vas a ser feliz, vas a tener una vida armónica, que es mucho lo que trabajamos nosotros los viernes en ese grupo de WhatsApp que tenemos de bendición de la familia. Lo que hacemos es tomar a todos los miembros de la familia y decirles palabras de poder sobre el tema que nos están poniendo los angelitos cada semana. Y aquí busca esas palabras que te llenen de fuerza, que te llenen de alegría, que te motiven, que te impulsen y empieza a utilizarlas. Y otra cosa que nos decían los ángeles con las palabras, acuérdate que la palabra construye o destruye, es utiliza esas frases, esas afirmaciones, esas que repites durante el día. Yo utilizo el japa mala, no sé si lo conocen, es un rosario hindú que tiene 108 cuentas, 108 cristales, 108 piedras. Yo utilizo uno que son de bolitas de madera y lo que hace es que tomo esas frases, esas cosas que yo quiero activar en mi vida y empiezo a repetirla esas 108 veces. Y el siguiente son nuestras emociones, la tercera opción son nuestras emociones. Entonces vas a cambiar tus pensamientos y ser consciente de ellos, vas a cambiar tus palabras y vas a cambiar tus emociones. La sonrisa, la sonrisa es gran parte de nuestras emociones. Cuando tú sonríes, tu cerebro libera hormonas de felicidad. Y adicionalmente es un imán maravilloso para atraer personas, empezamos a atraer éxito. Es más rico tener una persona sonriente, alegre al lado que una persona pesimista, malhumorada. Entonces eso empieza a generar un imán de atracción. Mis resultados tienen que ver muchísimo con la emoción. Mi cuerpo, mi cuerpo empieza a activar toda mi energía, empieza a elevar mi energía. Y hay un libro maravilloso que me gusta muchísimo que es Feliz porque sí, de Mercy Chimov. Y mucho lo que nos habla es que tú debes ser feliz porque sí, sin ninguna razón. Porque las razones tienen que estar dentro de ti. Y esto tiene una relación muy grande con el gozo. El gozo es ese sentimiento, esa emoción que yo tengo dentro de mí que me siento feliz, me siento en armonía, me siento en paz a pesar de lo que está sucediendo externamente. Si no tienes trabajo, si estás triste, si tienes malas relaciones pero tienes gozo en tu corazón, siempre estás armónico, alegre y feliz. El segundo punto, ah bueno, los ángeles ahí nos decían que como tú tienes esa capacidad inmensa, maravillosa de crear deudas, tienes la misma capacidad de crear abundancia. Así que mira cuando te metiste en estos retos, en estas situaciones que estás pasando, mira qué acciones, qué pensamientos, cómo actúas tú, qué sentías tú, qué palabras te decías para causarlo y luego colócalo de manera positiva para obtener ese resultado que tanto estás buscando. El segundo paso para manifestar tus sueños es la gratitud. De eso hablábamos hace ocho días. Entonces, ¿qué nos hace la gratitud? Que yo reconozco el hecho, la posibilidad y el camino más rápido para lograr esa vida que yo sueño tener. La gratitud es la llave que abre las puertas, la gratitud es la unión, es lo que me lleva a tener abundancia, es ese vehículo que me lleva a lograr abundancia. El dinero que tienes hoy es sólo el resultado de lo que piensas, dices, sientes acerca de él. Así que mira todas las áreas de tu vida que vamos a hablar mucho más en el siguiente punto, más adelante vamos a hablar de esas áreas que tiene tu vida, revisa cómo están, haz una evaluación de cómo están cada una de las áreas de tu vida y mira cómo puedes hacer para modificarlas y cambiarlas, porque es simplemente el resultado de lo que piensas, sientes y dices acerca de cada una de las áreas de tu vida. Hay una alegoría que yo veía muy linda que es el sembrador. Entonces, no sé si conocen, antes teníamos muchos cultivos en Bogotá, cada vez se están acabando, pero uno veía siempre cuando iba a las fincas, mi papá siempre tuvo fincas que estaba al terreno, entonces recogían el cultivo y ahí volvían, dejaban la tierra quieta, la volvían a abonar, a mover y ahí plantaban las semillas. Y después pasaba mucho tiempo sin que la semilla hubiera germinado, no había salido nada, entonces ahí la cuidaban, le ponían agua, le colocaban fertilizantes y siempre estaban pendientes, le quitaban la maleza y estaban pendientes que esa semilla funcionara, habían podido, puesto, perdón, la semilla correcta en la tierra correcta y tenían la claridad de que iba a dar fruto. Entonces, ¿qué hace una persona que cultiva? No está todo el tiempo, o sea, está pendiente para colocarle agua, nutrientes, para quitarle las malezas, pero no está pendiente de si va a salir o no va a salir la planta, tiene la certeza de que puso la semilla correcta, que era en ese lugar correcto. La gratitud es ese terreno fértil, entonces si yo pongo la semilla, hace que siempre dé frutos en mi vida. El tercer punto son esos maestros que llegan a tu vida, los eventos, las enfermedades, los retos, las situaciones que pasan en tu vida no te pasan a ti, pasan para ti. O sea, siempre todo esto tiene una gran enseñanza. Todas las cosas buenas y no tan buenas que suceden en tu vida te dejan enseñanzas. Revisa cómo está tu vida actual y revisa qué te está enseñando esta situación en tu vida. Cuando tú sacas enseñanzas, mira los retos, mira las enseñanzas y cuando tú le muestras a la vida que has aprendido, la vida te dice, checlic, siguiente, siguiente reto, ya eso lo pasaste y ya no te lo va a volver a presentar. Yo tengo muchas personas que me dicen, ay, siempre me consigo el mismo tipo de novios, ay, siempre cometo los mismos errores y yo le digo que no has aprendido. Revisa el aprendizaje, aplícale ese aprendizaje en tu vida y muéstrale la vida que si has aprendido y superas rápidamente esa prueba. Y sé cómo los niños, acuérdate que los niños tienen sueños, sueños grandes, sueños permanentes y también tienen claro que todo lo pueden lograr. Las personas que son mamás me van a decir que no. Ellos insisten, insisten, dame esto, ayúdame en esto, hazme esto, hasta que nosotros accedemos y logran todo lo que quieren con nosotros a través de su amor. Así que también nos dicen que los niños son seres que las emociones les pasan, les resbalan, les pasan derecho. De hecho, mira que los niños discuten porque están en un juego, se pelean y a los cinco minutos están abrazados y siguen jugando ahí, es mi amigo y yo lo quiero mucho. Así que los ángeles nos dicen que nosotros deberíamos ser como niños, como niños para tener sueños, como niños como para tener sueños grandes, para manifestar y hacer realidad todo lo que tengo, pero también para que me resbalen las emociones, para que no me tome nada personal, para que nada se quede conmigo. Y ellos dicen que nuestro cuerpo es casi 90% agua y que el agua corre, fluye sin parar y que el agua no tiene heridas y no tiene cicatrices. Así que hoy vuélvete como el agua, sin heridas y sin cicatrices. El cuarto punto es creer en ti. Yo creo en mí porque esa es la capacidad para resolver las cosas, es la capacidad de lograr todo lo que me propongo. Y viene muy ligado obviamente a la autoestima. Los ángeles que nos dicen que la autoestima no se aumenta, no se crece, que la autoestima siempre la tenemos dentro de manera perfecta, de manera completa, nacemos con ella perfecta, la altura de la dimensión que necesitamos tenerla. Que lo que pasa es que a través de cuando nos engendran y vamos todo el proceso del embarazo, nacemos, las personas que se relacionan con nosotros, nuestros padres, las situaciones que suceden, y a medida que crecemos todos los involucrados van poniendo como tapitas. Esas cosas que yo no saco de mi corazón, que no perdono, que no libera, son tapitas y nos volvemos como una cebolla. Lo que hace la espiritualidad, mi diálogo interior, entrar aquí donde está mi niño, trabajar con él, conocerlo, hace que yo vaya destapando esas tapitas que van desapareciendo en mi vida y encuentro esa maravillosa autoestima como la tenemos. La autoestima es espléndida, nos genera ayuda, nos genera, hace, ¿qué hace? Hace que yo sepa quién soy, para dónde voy y qué cosas quiero lograr. Así que es maravilloso y me permite poner una barrera que solo las personas pueden pasar si yo lo permito. Las personas me hacen lo que yo permito, pero no es esa barrera grande, ese muro que me separa de los otros, que no me permite comunicarme, sino que es una barrera que me protege, que me cuida, que me hace sentir en un terreno así como blindado, como protegido, pues a través del amor. Así que es una barrera maravillosa que me ayuda y todos deberíamos trabajar en nuestra autoestima, deberíamos tenerla de la dimensión que debe ser, que es la correcta. El amor empieza cuando me amo a mí. Así que si tú quieres tener relaciones, tener amigos, tener buena pareja, tener buena interrelación con las personas de tu empresa, genera amor hacia ti. Y los ángeles ahí nos ponen una tarea muy linda y es que te reconcilies con el espejo. Ve al espejo si quieres desnuda antes de que te vayas a bañar por las mañanas y mira qué cosa hermosa tienes cada día, qué cosa tienes mejor cada día. Siempre nos miramos la peca, la arruga, la cana, el gordo y nos miramos qué lindo nos dio, qué milagros ha hecho Dios y la vida en nosotros. Así que toma nota, lleva un diario y di, ¡ay, qué lindo tengo! Hoy amanecí más lindo, tengo una sonrisa hermosa, tengo unos ojos no sé cómo. Siempre mírate lo bello que tienes tú y reconcíliate con tu cuerpo, con tu espejo. Y que nos dicen que creer en mí hace la mayor diferencia que puedo tener. Yo elijo cómo quiero sentirme. Así que elige cada mañana cómo quieres que sea tu día y elige cómo quieres sentirte dentro de ese día. Porque todo tiene una relación estrecha con mi comunicación interior. ¿Cómo te estás hablando? Yo soy la única persona que tengo el poder sobre mí. Y está relacionado, es lo que hablamos nosotros la semana pasada en la transmisión anterior, que hablamos, perdón, en el video que yo los coloqué de mensaje de Los Ángeles el lunes, que les hablaba sobre el diálogo interior. ¿Qué palabras te dices tú? ¿Qué estás pensando sobre ti? ¿Qué te repites constantemente? Acuérdate que somos nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo. Con esas frases la palabra construye o destruye. ¿Qué te estás diciéndose? Sé compasivo contigo. Ámate más. Dí cada día cosas más hermosas acerca de ti y de lo que puedes lograr. Y un punto importante es que cuando hay una persona afuera que me dice cosas que me duelen, que me dañan, con las que no estoy de acuerdo, debes realizar tres pasos. El primero es que paras. Porque normalmente cuando las personas son envidiosas, egoístas, nos quieren dañar, nos dice frases que duelen mucho y yo reacciono automáticamente de manera instintiva. Entonces lo que nos piden Los Ángeles es que pares un momento, respires, te observas, miras si esto resuena contigo o no resuena contigo. Si lo que dijo esta persona, solo quería dañarte o es verdad, o es algo que tú puedes cambiar que no estás haciendo bien. Entonces cuando miras y revisas, tú entiendes si esta persona lo que dijo es verdad o no es verdad porque resuena o no contigo. Cuando ya sabes, si no resuena contigo, aceptas que es una verdad para esa persona pero que tú no puedes cambiar a los demás. Y luego miras, si no resuena contigo, tú miras y dices, ok, no estoy de acuerdo con lo que tú me dices, no te lo permito y te lo devuelvo en responsabilidad. Los Ángeles nos dicen que toda la energía negativa que nos están enviando los otros, yo no me la debo quedar y no la debo aceptar. Yo tengo muchas personas que llegan a mi consulta y me dicen, ay Pilar, está pasando cosas malas en mi vida, tengo personas que me sabotean, tengo personas que me hacen daño, pero bueno, yo soy un ser humano, yo no puedo pedir que les pase nada, yo no puedo devolvérsela porque no sería congruente con mi estilo de vida. Yo le digo, no, es que tu intención es la que produce resultados en la otra persona, no le vas a desear que le suceda algo malo, le vas a decir, no lo acepto, no resuena conmigo, yo me conozco, sé quién soy y esto que me estás diciendo no soy yo y te lo devuelvo en responsabilidad. Ya la vida, la energía verá qué sucede con eso que las personas nos están enviando, pero es muy importante que devuelvas esa energía negativa que te están enviando a ti diariamente. Entonces, el pensamiento más la emoción unido a la acción es lo que genera resultados. Entonces, vas a escoger varias áreas en tu vida, las que tú decidas en qué áreas trabajar. Entonces, revisa toda tu vida, mira qué áreas tienes de acierto y qué áreas tienes, cómo cojas qué áreas tienes que trabajar. En Herbalife, que yo trabajé muchos años, todavía soy distribuidora de sus productos y los consumo, los amo muchísimo, nos mostraron una bicicleta. Entonces, las dos ruedas de la bicicleta son esas áreas de mi vida que yo necesito trabajar y no las dividían. Entonces, nos decían, imagínate, si tú calificas de 1 a 10, cómo tienes cada área y hay un área que yo tengo en 4, hay un área que tengo 6, otra área que tengo 8, otra que tengo 10 y una que va en 2, entonces, ¿cómo sería mi rueda? Ya no sería un círculo, sino, no sé, un hexágono, bueno, una sin forma, que no sería una forma geométrica, imagínate. Entonces, nuestra bicicleta iría como con brincos o ni siquiera andaría. Entonces, eso es lo que está sucediendo en tu vida. Cuando identificas esas áreas que no tienen aciertos o que tus logros son muy pequeños y que quieres trabajar, vas a mirar qué áreas y cómo puedes ir poniendo metas y sueños para poder mejorar esa área en tu vida. Entonces, te voy a dar algunos ejemplos de áreas, tú vas a revisar cuáles tienes tú, cuáles aplican para ti. Está por lo menos el área de las finanzas, el área de tu cuerpo. Yo lo puse como cuerpo y no como salud porque hay gente que tiene retos de salud como yo que nos ponemos una meta de mejorar o de sanar, mientras que hay personas que no tienen problemas de salud, entonces, lo que hacen es que ponen metas en su cuerpo. O sea, ¿cómo yo quiero mejorar mi cuerpo? ¿Quiero aplanar mi abdomen? ¿Quiero mejorar mi celulitis? ¿Qué quieres hacer con tu cuerpo? Hay otra área que son las mentes y las emociones, otra área que son las relaciones, otra que es la espiritualidad, viene también la parte de la profesión, de tu trabajo, la parte de diversión, aventura y recreación y por supuesto, el área de mi propósito de vida. Entonces, mira qué cosas quieres trabajar en cada una. ¿Y qué nos dice el quinto punto? El quinto punto nos habla que yo soy la creadora de todo lo que ha pasado en mi vida. Entonces, ¿qué nos piden? que tú asumas el 100% de responsabilidad en tu vida y por ende asumes tu poder. ¿Qué nos dice el Hoponopono? Que es una técnica hawaiana maravillosa que tú eres el 100% responsable de todo lo que sucede fuera de tu vida, pero no es para peso ni para que sientas culpa, es como tú eres el responsable, tú lo tienes en tus manos y tú puedes cambiarlo. Y hay un libro que me gusta mucho que habla de la fuerza del espíritu y nos dice que no hay problemas, no hay nada difícil, no hay cosas mal hechas porque todo es un regalo de Dios. Así que no hay estrés, no hay nada. Nos dicen que siempre es como un sofisma de distracción, que es como una neblina en mis ojos que hace que yo vea una imagen que no es realidad. Y todo es una obra de Dios. Entonces debo mantenerme más tiempo trabajando en mi interior, más tiempo visualizando, sintiéndome, viviendo esos sueños que quiero tener como si ya fueran una realidad que estando en el temor. Tienes que poner metas también en qué vas a ser y en qué vas a hacer y ser. Entonces vas a poner metas en esa parte que tú quieres ser, en esa persona en la que te quieres convertir y en eso que tú quieres hacer con tu vida. El sexto punto es la fe. La fe es la creadora y manifestadora de todo. Es la que me permite no tener límites. Es la que me permite soñar en grande. Debo permanecer más tiempo en fe y menos tiempo en duda. La fe es la certeza que todo lo que yo pido me lo van a conceder. Si yo tengo esa certeza no tengo por qué tener duda ni miedo en mi corazón. El miedo es un potente manifestador. Yo quiero que no no lo olvides porque yo manifiesto a través de lo que deseo y sueño y también a través de los miedos que tengo porque le doy mucho más fuerza a mi miedo que a lo que yo sueño y a lo que quiero tener. ¿Qué nos dicen los ángeles? Que todo siempre pasa en el tiempo correcto y en el orden divino. Yo te decía que el qué quieres lograr siempre es tuyo pero el cómo y el cuándo siempre te lo concederá al cielo. así que no tienes control sobre el cómo y el cuándo te van a dar esas cosas que tú le estás pidiendo al cielo. Y para que todo para que todo suceda tienes que ver los milagros que hay en tu vida así que siéntate y revisa cuando abras los ojos mira guau qué milagro la vida es un milagro tener vida tener familia tener casa tener carro son muchas cosas que Dios nos ha concedido extra que son un milagro maravilloso que estamos viviendo y la pasamos por alto creemos que bueno ya tiene que dármelo y no yo abro los ojos y siempre le digo gracias gracias por esto por esto por esto y reconozco esos milagros que él ha hecho en mi vida y luego le pido también agradeciéndole siempre le digo gracias por este carro gracias por esta casa gracias por este logro gracias por esta persona por todo lo que quiero que suceda en mi vida porque acuérdate que la gratitud es una manera muy fuerte de pedir y hay dos miedos hay dos miedos grandes que tiene el ser humano y es a no ser amado y a no ser suficiente esto lo dice Tony Robbins o sea es ese miedo al fracaso así que aléjate del miedo en Los Ángeles nos piden que haz un listado de miedos coge una hoja blanca y haz un listado de esos miedos que tú tienes y para darte cuenta y para protegerte de ok esto del miedo dice que se supera cuando lo enfrento cuando lo vivo y le digo ok ya no te quiero más en mi vida entonces vas a hacer un listado de tus miedos y vas a hacer un listado de esas cosas que ya no quieres tener más en tu vida cuando lo tengas completo lo vas a quemar y vas a enviar esas cenizas al cielo llévalo a un jardín si quieres y pues que se vaya con la brisa porque debemos reconciliarnos con nuestros miedos y agradecerlos por estar presentes en nuestras vidas porque yo te decía que esos retos incluyendo esos miedos son los que hacen que esos sueños hacen que que yo ay toqué y se nos cambió la luz verdad esos sueños son los que no perdón esos miedos debo agradecerles porque son los que me están enseñando en mi vida es que tengo problemas con la pila de mi celular permítame amor me ayudas con el cargador de mi celular me estoy quedando sin batería nos tocó les estaba diciendo que tocó repetir la transmisión entonces me estoy quedando sin batería entonces tengo que solucionarlo el séptimo punto es celebrando cada paso entonces ¿qué vas a hacer? vas a escribir tres acciones que tú vas a hacer con tus sueños vas a tener tus sueños vas a escribir tres acciones de lo que tú quieres hacer para cada uno de los sueños gracias mi amor permítame un segundo y luego vas a mirar vas a celebrar cada paso no importa si tu sueño es grande si tu sueño es pequeño cada logro que vas teniendo tienes que aplaudirlo hey gracias porque me concediste esto en mi vida gracias porque hice esto gracias porque logré esto no importa el tamaño el soporte entonces ahí vas colocando tres pasos y vas dándole las gracias por eso que te están concediendo yo a veces digo ok gracias Pilar gracias porque lograste esto gracias porque hiciste esto es maravilloso todo lo que va pasando todo sucede por algo perdóneme entonces siempre mira que puedes lograr celébralo yo me digo hey palmadita en el hombro lo lograste mejoraste aprendiste había dejado de no de estudiar pero de ir a eventos y volví a entrenarme a a a producir cosas estoy escribiendo mi libro o sea puse nuevos retos nuevos retos en en mi vida en mi cuerpo en muchas cosas porque siempre tenemos que estar en continuo movimiento y vamos a entrar al octavo punto que es nuestro cuerpo físico acuérdate que nuestro cuerpo está formado por una parte mental por una parte física y por una parte espiritual entonces vamos a mirar esa parte mental que es muy importante que es tener tu energía perfecta revisa durante el día cómo está tu energía o sea revisa si tu energía cuando se baja a mí cuando estoy en condiciones normales o sea cuando no tengo el lupus activo mi energía se disminuye en las tardes entonces en las mañanas trabajo perfecto estoy súper tranquila y en la tarde ya siento como un bajón de energía ahí mucho de lo que estoy haciendo es controlar mi alimentación tengo una buena nutrición las personas que me conocen soy delgada pero lo que hago es que no tomo agua nunca tomaba agua y a veces digamos que tomaba ay vamos a tomarlo acá porque se me está moviendo mucho en el soporte entonces lo que hacía era que desayunaba tomaba algo a media mañana almorzaba y en la tarde a veces me ocupaba mucho trabajando y no comía nada entonces hacía una cita tras la otra y no comía nada entonces ahora lo que estoy haciendo es que sé que si se me baja la energía en la tarde entonces hay como algo ay miro qué cosas tengo que comer para que mi energía se mantenga hay mi revisa en internet hay muchísimas opciones de alimentación vimos un poco hace dos semanas con la parte de bienestar y vimos cómo podías consumir granos cómo podías consumir frutas cómo podías consumir frutos secos que me gustan muchísimo y nos ayuda muchísimo para la energía esto son como una inyección de energía que tú funciones bien durante el día obviamente hay que tener un buen sueño esas horas indicadas de sueño ayudan a que tu energía se mantenga tomar agua y hacer movimiento haz deporte o camina busca algo que te dé movimiento y nos va a ayudar muchísimo para mantener la energía y esto hace que trabajemos mucho mejor y produzcamos mejor todo lo que tenemos lo que queremos para manifestar nuestros sueños y tenemos nuestra parte física que siempre cuando tenemos retos de salud hay una manifestación muy grande de una parte emocional así que siéntate y revisa qué mensajes qué palabras qué te está diciendo tu cuerpo hoy siempre nos habla así que escúchalo y mira que puedes cambiar para que él mejore y por supuesto nuestra hermosa parte espiritual la espiritualidad es esa columna que nos mantiene como cuando mantiene los edificios cuando mantiene las casas acuérdate que hacen un hoyo muy profundo para poner esas bases esas columnas que van a sostener la edificación así que la espiritualidad es ese sostén que te tiene a ti de pie que te impulsa que te llena de energía que te permite lograr todo lo que te propones en la vida y esa parte de espiritualidad nos dice que nos pide que la mantengas con meditas meditaciones activas muévete puedes hacer yoga puedes orar puedes hacer tai chi que te va a ayudar muchísimo busca algo busca alguna disciplina con la que tú conectes es vital llenar de energía tu vida porque así vas a poder estar feliz vas a poder manifestar vas a poder tener un gran rol con las otras personas el noveno punto es tu por qué busca busca tu por qué busca por qué haces cada cosa en tu vida incluso mira tus sueños y mira por qué quieres lograr estos sueños y cuando tú ya los tengas cómo te sentirías cuáles serían tus pensamientos cómo sería tu cara tus emociones qué pasaría porque yo les decía que es muy importante que tú los vivas que tú te sientas que esos sueños ya están manifestados en tu vida que tú sonrías caminas cómo sería tu vida viviendo esa vida de tus sueños cuando tengo claro mi por qué tengo claro qué requiere de mí esas cosas qué requiere de mí y tengo claro qué cambios debo hacer para poder lograrlo y debo darme el tiempo suficiente que darme el tiempo suficiente hasta lograrlo ve midiendo tu progreso porque yo les decía que tenemos que celebrar cada paso entonces cuando yo tengo claro mi por qué voy haciendo avances digo gracias lo voy logrando cada vez está más cerca como yo te digo que montes sueños estos nueve meses de hoy hasta diciembre vas a ir mirando paso a paso qué logros vas teniendo en cada uno la idea es que cada acción que tú realizas esté encaminada a lograr esos sueños de tu vida y el décimo punto no por ser el décimo es el menos importante es esa ayuda del cielo es esos angelitos que están arriba para guiarnos para ayudarnos para que siempre están pendientes siempre nos están pidiendo que le digamos qué queremos en nuestra vida en qué queremos que ellos nos ayuden y les voy a dar algunos arcángeles que nos ayudan para esta parte de manifestar nuestros sueños de hacer realidad esa vida que queremos lograr el primer arcángel es nuestro arcángel Rafael que es ese maravilloso sanador él nos ayuda a mantener la salud física la salud emocional y la salud mental para darnos la energía suficiente para cumplir nuestros sueños viene ese arcángel Miguel que es ese protector y nos aparta esos efectos del miedo y de la preocupación y nos ayuda nos lleva a cumplir nuestro propósito de vida está el arcángel metatrón que él nos ayuda a comprender esas energías esas energías que están negativas en mi vida y alejarlas y esas energías positivas que yo tengo que me ayudan para manifestar metatrón también nos ayuda a entender las leyes de manifestación instantánea automática cuando yo pido casi que inmediatamente lo estoy teniendo en mi vida lo estoy viviendo no se demora mucho tiempo en que yo pueda cumplir mis sueños entonces él es esa llave que nos permite entender esa manifestación instantánea y es también el que nos ayuda con el tiempo uno siempre dice no ya no tengo tiempo no lo logré perdí el tiempo ya eso no lo puedo lograr él siempre nos dice no siempre puedes restablecer el tiempo y siempre el tiempo te alcanza para todo lo que tengas un porqué así que si ves que el tiempo es un problema en tu vida empieza a pedirle al arcángel metatrón que te ayude con el tiempo y viene nuestro arcángel raciel que el arcángel raciel nos ayuda con los miedos y los bloqueos en la vida él los va quitando esas piedras que se nos van presentando en el camino si le pedimos y el arcángel jofiel nos ayuda a elevar nuestra energía y a embellecer nuestros pensamientos es ese arcángel que yo les digo que es el arcángel de la belleza que es como ven te presto mis gafas mira a través de mis ojos para que puedas ver la belleza de lo que vas a tener en tu vida si pides si tienes claridad en tus sueños y para terminar nuestro arcángel Uriel que es ese arcángel de la abundancia así que con todos estos arcángeles es que los ángeles nos han pedido que trabajes trabaja con tu ángel guardián con tu guía espiritual con estos maravillosos arcángeles para que se manifiesten tus sueños los ángeles siempre nos dicen si tú das un paso hacia mí yo doy 10 hacia ti así que haz un listado de tus sueños descríbelos complétalos haz lo más claro lo más concreto lo más completo posible y haz una reunión con tus ángeles yo siempre llamo a los míos y les digo ahí tenemos junta directiva estos son los sueños las metas que yo quiero lograr estas son las acciones que yo voy a hacer para lograrlo y estas son las acciones que necesito que ustedes hagan y me ayuden así que aplica esta fórmula y verás como ellos nos ayudan a manifestar en nuestra vida y quiero dejarlos con una reflexión con una pregunta un interrogante grande que me enviaron los ángeles y es tú cuánto tiempo le dedicas diariamente antes de iniciar tu día a crear la vida de tus sueños cuánto tiempo te dedicas a planear tus sueños a mirar qué acciones debe hacer hacer tú los cambios necesarios a cambiar tus pensamientos tus emociones tus sentimientos para que estos estos se puedan manifestar y cuánto tiempo te dedicas a vivirlos a sentirte ya teniéndolos realizados como si fueran una realidad así que te dejo este gran asterisco para que este gran interrogante perdón para que tú lo desarrolles espero que puedas dormir esta noche o desarrollarlo de una vez y quiero que mires cuánto tiempo le estás dedicando para que no tengas una excusa para que tus sueños no se manifiesten y se hagan realidad es un placer para mí como siempre reunirme con ustedes es maravilloso reunirnos cada martes nuestras transmisiones son a las 7 de la noche es rico verme con ustedes espero que toda esta información les sea de utilidad quiero saber sus historias quiero conocerlos quiero que debajo de este video me coloques hace cuánto tiempo te conectas de dónde te conectas quiero saber en todos lados dónde está nuestra comunidad de ángeles con Endra y también quiero saber si han seguido las transmisiones si las han aplicado en su vida porque les decía al iniciar que nuestro objetivo es que toda esta información no se quede aquí no sea una reunión de los martes para vernos sino es una información que quiero que tomen nota que quiero que lleguen y al día siguiente o en la semana siguiente cuando le dediquen un tiempo se sienten a aplicarla a su vida para que tengan resultados y por favor compártanme esos resultados qué cambios han tenido en su vida obviamente no gracias a mí sino a esa ayuda maravillosa de estos seres que son los ángeles acuérdate que los ángeles son esos mensajeros de Dios esos guías y esos ayudantes nuestros que Dios ha puesto cerca en nuestra vida para guiarnos para ayudarnos para animarnos para encauzarnos ellos nos ayudan con todo lo que se sale de nuestras manos es un placer para mí reunirme con ustedes déjame tus comentarios y nos vemos el próximo martes para una nueva transmisión chao namasté buena noche que descansen chau chau chau